Desde que ya se permite virtualizar Windows en equipos con MAT M1 Se marca el final del timeline en el sistema Un nuevo rumor sobre el cambio del explorador en Zoom Valley Y si señores, hay errores y problemas con el parche de Windows 10 Every Look Day Vámonos con esa intro ¡Dilo tuyo! Y comenzamos ¡Ahhh! Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias Ya lo sabes de antemano, esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal Windows Nukes Sí, ya lo sabes, revelaciones, filtraciones y demás en torno a Microsoft referentes a Windows 10 Primera mano, pues claro que sí, llegaron justamente este martes de esta semana El martes de parche, Apple Look Day Y destaque en un video todas las novedades acerca de las builds de compilación 19041.928 y 19042.928 para Windows 10 2004 y 20H2 También las destacable para lo que es el sistema 1909 Así es que en ese video destaque básicamente todas las mejoras, las novedades Y bueno, obviamente es importante que no te lo pierdas Te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción Hay que destacar lo que claro que sí, traía algunas mejoras, algunas correcciones Pero ya no sé si me vas o no a creer Ya no hijo, no te creo Luego después tendríamos que Parales de Stock en la versión 16.5 Ya permite virtualizar Windows en equipos MAT con procesador M1 Y es que si eres usuario MAT con el chip M1 No se podía virtualizar básicamente el sistema de Windows Ya de esta manera, pues mira, los entusiastas le han dado con todo Ya se permite ahora sí virtualizar Gracias a lo que es Parales de Stock en la versión 16.5 Los nuevos MAT con corazón M1 Así tal cual los nuevos modelos que tengan que venir directamente basados en el RM Ya pueden disponer de esta virtualización Ya se puede ejecutar Windows 10 en estos equipos con soporte nativo Y por lo tanto ejecutar todas las aplicaciones propias de Windows De hecho la empresa asegura que ha mejorado el rendimiento Y justamente al poder ejecutar Windows Ya se ha logrado un 30% más del rendimiento comparado con una MacBook Pro En equipos como Intel Core i9 Así es que pues es una gran noticia La nueva versión de Parales de Stock Puede ser usada también con varias distros populares basadas en el RM Como Ubuntu 20.04 Kale Linux 20.21.1 Debian 10.7 Y Fedora Workstation 33-1.2 Luego después, desde aquel viernes Que ya tenemos la versión disponible de Edge Chromium 90 Que es superior obviamente a Chrome en la versión 90 Tiene más mejoras Aunado eso, hay que destacar Que Microsoft lanzó Edge Canary para Android El cual ya lo puedes descargar desde Google Play Store Así es que ya está disponible La versión Canary Por ahora solo disponible en Android Mientras en iOS queda a la espera Edge Canary ofrece las mismas ventajas Que ya hemos experimentado en su homónima En sistemas de sobremesa Así es que pues déjame decirles Que estoy viendo varios comentarios Que no les gusta tanto Como se comporta en Android Pero ahí está Así es que enlaces abajo en descripción Y luego después por otra parte Destacando, claro que sí Hablando acerca de Windows 10 Hablando acerca de novedades En cuanto a la Windows 21-539 Pues ha marcado el final del Timelapse Todo apunta a que desaparecerá En futuras versiones de Windows Y es que seguramente has oído hablar Acerca del Timelapse Se trata de una especie de línea temporal En la que los usuarios pueden desplazarse Para ver la aplicación que has usado En un día concreto Y déjame decirte Que esta función como tal Va a desaparecer Y es que en las noticias referentes A la Windows 21-359 En un párrafo Se avisa que a partir de ahora No se cargará nueva actividad En el Timelapse de nuestro equipo Aunque aún permanecerá en modo activo Si estás usando una cuenta de Microsoft Timelapse solo estará disponible En local En esa máquina Por ahora este cambio Afecta solo a los usuarios Que forman parte del programa De pruebas de Microsoft Si bien en una página de soporte De Microsoft avisan Que a la sincronización Entre dispositivos del Timelapse Desaparecerá por completo en junio Una noticia que llega Con la Windows 21-539 Con la que Microsoft añade Una serie de cambios y mejoras Que ahora pasamos directamente a conocer Cambios y mejoras referentes a esto Que se añada una opción En el menú de energía Ahí en el propio menú de inicio Se ha añadido también una opción De menú de energía En el menú de inicio Para reiniciar las aplicaciones Si tienes el historial de actividades Sincronizado en todos Estos dispositivos A través de una cuenta de Microsoft Ya no tendrás la opción Para cargar nueva actividad En la línea del tiempo Se ha actualizado la categoría De facilidad de acceso En la configuración Para que ahora se llame Accesibilidad Se ha actualizado la fuente Ebrima Para que ahora Admita caracteres Bajún Y el bloqueo Unicode Bueno se ha actualizado también La familia de fuentes Nihama Y solucionado varios problemas Solución a problemas Solución a errores Bueno un conjunto de solución Ahí en esa build Así es que Justamente te voy a estar dejando Todo ese listado Y más problemas conocidos En cuanto a esa build De compilación Esta build En comparación con las demás Tiene buena pintas A que tiene excelentes novedades Déjame decirte Que sin duda Es una gran alternativa Para que se esté implementando En Zoom Valley Al menos así lo veo A veces tienes que dar Un salto de fe Y luego después Tendríamos que así Podría ser el explorador De archivos De Windows 10 Zoom Valley Y ya hemos hablado Acerca de todo esto Ya sabemos que Están ya los nuevos iconos Un cambio En cuanto al explorador En cuanto básicamente Un poco tenue Ahí los tonos Ya sé seguramente Ya no me crees tanto Acerca de El nuevo explorador Nuevo menú de inicio No te creo Pero tranquilo Porque así lo dicen Ciertas revelaciones Y mira de todas maneras Obviamente Te lo voy a estar destacando Siempre ahí En cuanto a las revelaciones Y filtraciones Que se están dando Les prometo Que siempre Los voy a tener Muy bien informados Rosy me agrada Este chico Y es que mucho Hemos hablado Acerca de Zoom Valley Y su promesa Que promete ser Un superior Windows 10 Y bueno Que traerá el Fluidessing Al explorador de archivos Se ha escapado Por ahí El famoso filtrador De información Walking Cat Publicando una imagen En Twitter En el tweet En cuestión señala Una curiosidad Los de Redmond Podrían cambiar La carpeta de OneDrive Por una llamada Microsoft Cloud Files Y bueno Así lo destaca Justamente La cuenta oficial De Twitter Te lo voy a estar dejando Ahí todos los tweets Abajo en la descripción Claro que sí Para que observes Cómo es que tal cual Ha estado interactuando En el diseño Destaca la utilización De los nuevos iconos De las carpetas Documentos Escritorios Descargas Y básicamente Así es como Los iconos de acción Que son totalmente Idénticos Al explorador de archivos De Windows 10 Y bueno Sin embargo Walking Recuerda que esto No es más que Un pequeño concepto Y se espera Que obviamente Microsoft lo destaque Finalmente así De este modo Lo que es el Fluid de Simper Y es justamente así Lo que destaca Esperemos que todo esto Sea una realidad Esperemos sin duda Que sea algo fiable En cuanto a la información Que está mencionando Las filtraciones Que está dando Walking Cat Así es que ahí lo tendrían O sea el explorador De archivos de Windows 10 En Zoom Valley Y bueno Por otra parte Hay que sacar Ya para rematar Todo esto Sin duda Algo un poco Decepcionante Claro que sí Microsoft siempre Nos las hace Ya estamos Cansadísimos De las actualizaciones Acumulativas Y que siempre va a haber Un problema Un error Claro que sí Usted no aprende ¿Verdad? Y es que según Información ofrecida Por Windows Later A partir de ciertos Foros de Reddit Ahí directamente Foros de Microsoft Y demás Bueno tal cual Dicen que el parche KB 51330 Estaba teniendo Ahí ciertos problemas Algunos usuarios Están encontrando Distintos fallos De rendimiento Errores con perfil De usuario Fallos en el sistema Que comiencen A aparecer reflejados Ahí ciertos foros Pero la par Están mencionando Pantallazos azules Ya no se sabe Si es un timo De la gente Que odia a Microsoft O no Pero mira Sin duda Varios problemas Varios errores De la actualización En cuestión Que básicamente Es la KB 51330 Y esa misma Se trata de las compilaciones 19041928 Y la 19092928 Y claro que sí Todas esas Para Windows 10 En la rama 20H2 Y 2004 Respectivamente Un parche obligatorio Que sin embargo Vuelve a provocar problemas En algunos equipos Al tratar de instalar Eso lo vi Desplejado Con ciertos comentarios Que decían Que no podían Instalar la actualización Que como la hacían Les dije Que básicamente No la forzara Que es más Detuvieran las actualizaciones Y es que un primer tipo De problema Está referido Que algunos usuarios No pueden justamente Instalar Esta última actualizaciones Windows 10 Y es la versión La versión 20H2 No tengo idea De cómo solucionar El problema He solucionado El problema De la actualización De Windows Pero Pues no fue útil Hice cuatro intentos Consecutivos Para instalarla Pero fallé Estoy buscando Una amable ayuda La última actualización Tiene el mismo problema Justamente la 50842 No puede instalarla Y también El error 0800F0984 Es uno de los más comunes A la hora de descargar La actualización 51330 Y otros fallos Hacen referencia A la caída De los FPS De pantalla Al usar algunos juegos Lo que provoca Que lleguen A volverse Totalmente Injugables Por otra parte Pantillazos azules De la muerte Por ahora Microsoft No avisa De fallos De este tipo En la página Relativa Del martes de parche De hecho Lo estás viendo ahí No hay nada Confirmado en sí Por parte de Microsoft Pero sí Lo han destacado Varios usuarios En Reddit Y foros de Microsoft No obstante Si ya has descargado La actualización Y te encuentras Con algunos De estos fallos Mencionados Puedes eliminarla De las formas Muy radicales Muy clásicas Para directamente Configuración Autorización Y seguridad Ver historial De actualizaciones Desinstalarla Por completo Ya lo sabes Ese mejor truco Ese mejor método Y de hecho Te lo dije Justamente cuando destaqué Si es que de momento Mantén Ahí Como tal Pausada Las actualizaciones Yo te estaré avisando Vía Twitter Vía ahí En el post De la comunidad En el canal Así es que es muy importante Finalmente yo me despido Recuerda como siempre Suscribirte A este Hermoso canal Me despido Más tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!